Muy bien, ¿vos? Yo bien, muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que te habrá explotado el fin de semana el celular. No, increíble chicos, el fin de semana. Porque a mí me volvieron loco preguntándome por vos. ¿Qué te preguntaban? Bueno, primero quería saber qué tal la reunión en Olivos, cómo la pasaron. Ah, tenés razón, la del otro día, la del viernes. Sí. Claro, ¿no? Porque el viernes, chicos, que fue un diluvio, ¿se acuerdan? El diluvio que hubo estaba en la presentación de la colección Primavera-Verano de Pucheta Paz. Y fui a la... Les mandamos un beso porque la verdad, chicos, qué colección espectacular. Mirá, bueno, esa es la foto, claro, del después. Bueno, me fui al desfile, fui con mi hijo, con Estefano y con mi amiga Silvana. Fuimos, hicimos un montón de prensa, había, estaba todo el mundo, prensa, prensa, prensa. Después el desfile duró 15 minutos, nada más, pero duró lo que tenía que durar, espectaculares, todos los diseños. Y ahora voy a tu pregunta. Y de ahí nos fuimos a cenar a Olivos con mi hijo. Estefano nos fuimos a la casa de mi novio, que él vive en este momento, vive en Olivos. Bueno, ¿dónde vamos a ir? Tengo que ir a la casa, es ahí, es en Olivos. Así que lo pasamos hermoso, comimos, estuvimos un rato, nos sacamos las fotos. Entonces, bueno, nos distendimos un poco y después nos volvimos. ¿Estaba pactada la cena juntos o salió ahí el momento que te llamó Javier y te dijo vengan para acá? La verdad te digo, a ver, déjame pensar, recordar. No, fue como en el momento, fue como en el momento porque obviamente él estaba con miles de actividades. Nosotros teníamos, yo tenía actividades del día, más lo de Pucheta, Paz, y no sabíamos después cómo, dónde o cómo, qué hacíamos. Y salió ese plan y ahí, pum, allá fuimos. Sí, fue en el momento. Mirá la cara de contento que tiene tu hijo. Está contento. Sí, está contento, está contento de estar en Argentina, de estar en casa, de ver a su mamá feliz, se lleva muy bien con Javier. Qué importante eso. Sí, fundamental, fundamental. Está buena la Quinta de Olivos, es una gran brunda. Mirá, vos sabés que es una casa muy imponente, todo lo que es ese predio enorme, que no sé cuántas hectáreas son, que es de una familia, ¿no? La casa de Olivos, no, no, es de una familia, es de una familia. Y está como, a ver cómo decir, medio a consignación, ¿no? La tiene que usar algún presidente, o sea, un presidente tiene que habitarla, porque si no vuelve a la familia esa casa. Es una casa que está 30 hectáreas, 30, es imponente, increíble, impresionante. Pero bueno, yo lo que no sabía era este dato fundamental, que tiene que estar habitada por un presidente para que no vuelva a sus herederos, digamos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, es muy bonita, lógicamente, es hermosa. Bueno, ¿y qué más, Facu? Y otra, una de las preguntas por las cuales me volvieron loco, ¿te vas a casar en el lugar?